Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales a Call of Duty 5, Call of Duty War at War, mapa de hangar, para mi uno sinceramente de mis preferidos la verdad Y bueno estamos aquí en duelo por equipo, a ver que tal se nos da esta partidita sinceramente, vamos con la Thompson, voy a jugar seguramente dos partiditas, vale, con subfusiles, vale Para que veáis también el potencial que tienen los subfusiles en este juego, lo he dejado en última batalla, ese está muerto Y ese que no ha muerto porque no ha querido, vamos básicamente, porque ese hombre no ha querido, no ha querido morir Uuuu, que tiraco chaval, me acaba de pegar tú, lo he visto tarde, bueno lo he visto pero lo que viene siendo, vale muerto por ahí Ese hombre no se estaba moviendo creo, eh, tenía toda la pinta de que ese hombre no se estaba moviendo, uy si, mierda Que lástima tío, en serio, me ha cogido saltando la valla esa de verdad, me da muchísimo coraje eso, que me cojan desde ese momento Mi compañero no se quiere mover de ahí, por lo que estoy viendo, por ahí hay uno Tengo, hoy tengo la previsión bastante mala sinceramente, la previsión de hoy la tengo bastante mala, vaya ya, para el suelo Vale, voy a tirar esa piña para allá, me va a matar Uh, pues no, madre mía, me cargo de sacar a doble, ¿sabes? Vale, creo que tengo más, efectivamente, tengo más gente por aquí Madre mía, otro por ahí, otro por ahí, perfecto Eh, tengo por aquí a uno, mierda, no debería haber disparado No debería haber disparado, corre, corre, corre Vale, tiramos artillería Uh, no puede ser tío Ay, que lástima tío, me ha faltado nada tío Me ha faltado nada, nadita para morir tío, ese hombre Que lástima, coño Me esperaba haber sacado los perros rápido, pero no ha sido posible tío Vamos a venir por aquí, efectivamente, efectivamente Vaya viaje le acabo de pegar, ¿sabes? Ese viaje me ha encantado, hola Hola, caracola Vale, tres más, perfecto Ahí, ahí, por ahí veo uno Por allí va gente, por allí va gente Y me voy de aquí Me voy de aquí porque estoy viendo que me van a matar seguramente, ¿vale? Así que me voy, voy por la retaguardia Que seguramente le podemos hacer el frente Obviamente, espera un momento Vale Pabellón de reconocimiento enemigo Está ahí, está Por la espada también tenía otro Madre mía, agachadito chaval Agachadito que estaba allí, tú Flipante Vale, buena esa Este hombre creo que me va a venir, efectivamente me va a venir por aquí Me va a venir por ahí Vale, recargamos Creo que van a venir todos por allá La piña para allá Buenísima esa Que no, mierda Mierda, 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 tío Qué asco de secadoras, macho, tío De verdad, ¿eh? Bueno, estos secadoras no son Son como gas venenoso ¿Vale? Es gas venenoso que te revienta, tío Pero literal, ¿eh? Te revienta No mueres, tío De verdad Esto sí es muy falso, ¿eh? Vale, estás ahí Estás ahí, estás ahí Vamos Me ha reventado, ¿eh? Me ha reventado ¡Coño! ¡Vamos! ¡Dios mío! Vale Cuidado Arriba Vale Perros Ahí va uno por aquí ¡Ay! Casi, tío Vale, tengo los perros Tengo los perros Me parece perfecto, chavales Tenemos los perrillos Este me lo voy a cargar yo ¡Coño! ¿Y este? ¡Pero y ese hombre! Pero y ese hombre, tío Y ese hombre, coño Aquí la gente pasa por... ¡Madre mía! Está arriba, ¿eh? Está arriba, está arriba, está arriba Ah, toma por culo ya Vale, ahí están todos los perros Que están disparando a hierro He tirado una piña por ahí He tirado una piña por ahí Que creo que ha ido bastante bien la piña Pero como que no ha hecho mucho efecto ¿Sabes? La verdad es que le he tirado muy bien la piña Pero como que no ha querido hacerme Mucha cuenta, la verdad ¡Uy! Casi muere Casi Madre mía Anda, que fallo yo mucho, tío Madre mía Triple de mis perros, ¿sabes? Mis perros on fire, tú Madre mía Vale La partida va a terminar ya Bueno, pues nada, artillería No me da tiempo a tirar la artillería Tira por ahí, por si acaso ¡Ya! Mierda, me la ha quitado la artillería, tío Valdita sea Valdita sea La artillería de mierda ¿Dónde está, tío? Ahí tiene que haber uno Ahí tiene que haber gente, ¿eh? Vale, tiraré yo la mía Me parece perfecto Acabo de ver a uno A ver si se deja ver ¿Qué dices, tío? Te dan la cabeza ¡Vamos! La última, sí, señor 32, 6, chavales Primera partida Que jugamos con esta Thompson Ya sabéis, su fusil Totalmente automático Vamos a jugar Con otro subfusil Así que pequeño corte, chicos Y ahora regresamos en esta partida Oh, yeah Bueno, chicos Mapa de dome Mapa de cúpula Vamos a jugar Con la MP40 Típica arma Totalmente alemana El cual vamos a empezar fuerte ¿Eh? ¿What the fuck? ¡Que no lo he matado, tío! ¿Qué dices? ¿Pero qué falsedad es esa? Ahora sí muere, tío ¿Y antes no moría? ¿What the fuck? ¿Qué ha sido eso? Me he quedado loco, eh La verdad Te puedes morir Oye, te puedes morir, ¿sabes? Ya, a ver Cada uno que se muera Cuando quiera Pero, oye, tío No me contéis milongas, tío Por favor Por ahí viene gente ¿Me va a hacer el lío este? No, me va a hacer el lío Muy bien Vale, vienen por aquí Vamos a esperarlo un momento Vamos a esperarlo por aquí a este Y me viene el otro, tío ¿De verdad? Es que es lástima, coño ¿Qué puta mierda, tío? Digo, espera tú que me lo voy a matar y tal Pero no No ha sido posible Me cargo a este Este que va a morir Efectivamente Voy a tirar la piña para allá Porque tienen que venir por ahí Efectivamente Por ahí había uno Vale Este me viene por aquí Vale Oye, te puede morir ¡Eh! ¿Qué dices? Ya estaba muerto Cuando he tirado esa mierda No me toques la vaina, compañero No me toques vaina Por favor Te lo pido, por favorita Eso ha sido muy falso Oye Por ahí hay gente, tú Efectivamente ¡Guau, tú! ¡Ah! Que la artilla ¿Lo he matado yo? Sin querer Madre mía Pues no me esperaba yo eso La verdad Oye, gente Eso maté, anda Madre mía Que casi me revienta ¿Sabes? Casi me revienta la mierda De mi artillería ¿Sabes? ¿Se han sacado los perros Mis compañeros? O... Creo que sí se han sacado Mis compañeros Los perrillos Me he podido sacar los perros Vente veces Y no me he sacado ni uno ¿Sabes? Maldita sea Qué coraje Qué coraje me da eso De verdad, ¿eh? Me da mucho coraje Me da mucha lástima, tío Tengo atrás a uno No me dan ni cuenta ¿What? ¿Y ese hombre ¿Dónde estaba, tío? Es que creo que hay gente Efectivamente Vale, no me da tiempo De recargar No me voy a recargar mejor Vale, esto por aquí Vale Qué lástima Falla balas Vale, ya tengo los perros Perfecto Sacamos pistola Vale Cogemos esta ¿Dónde? Tienes una tocaraigo aquí Pensaba que tenía Encuentro armas Vale Muerto Perfecto PPSH Otro subfusil Chavales, venga La cosa va de sus fusiles La cosa va de sus fusiles Madre mía Racha de 10 Me dejas tirar mis perros Por favor Os lo pediría por fita Este va a morir Efectivamente Vas a morir Es que tenías claro Tenías tu nombre Envuelto en la muerte En la fir Mierda ¡Uh! Madre mía Voy a recargar esto Por favor ¿Me dejas recargar? Gracias Vale, tengo poca munición De la PPSH Pero podremos hacer algo Supongo Algo podríamos hacer, ¿no? Aquí hay uno Aquí hay otro Pero ¿Por qué no ha disparado Mi soldado? No entiendo Qué auténtica robada Me he sentido robado Vale, la partida va a terminar ya Encha, ¿vale? La partida tiene pinta De que va a terminar Vale, perfecto Pues nada Partida terminada chicos 36-5 Destrozamos Otra vez al enemigo Ganamos la partida Y aquí finaliza chicos Este vídeo Jugando con Sus fusiles En Call of Duty 5 Ya hemos jugado Con la Thompson Su fusil Super, super, super Reconocido E importante En la segunda guerra mundial Y también Hemos jugado Con esa MP40 Así que chicos Nada más que decir Espero que os haya gustado Votar el vídeo Comentarme Que os ha parecido Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Ya sabéis Vuelve la rutina Vuelve con los vídeos De Call of Duty Vuelve al canal Y vuelve La normalidad Así que chicos Besos a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós